El pueblo de Yaminawa es uno de los pueblos transforanterizos en primer lugar. Ellos se encuentran en Brasil, en Perú y en Bolivia con diferentes características organizativas y en la parte boliviana se encuentran en el municipio de Volpebra, frontera con estos dos países y es un pueblo que ha preservado gran parte de sus valores de identidad cultural como el idioma, su organización, formas de trabajo comunitario, respeto a la naturaleza y una serie de características que son propias del pueblo de Yaminawa. La comunidad donde nosotros vivimos, nuestros antepasados, nuestros padres, madres, abuelos, han vivido aquí en el territorio de TCO Yaminawa. Y entonces nosotros seguimos viviendo, tenemos 120 familias habitadas dentro de aquí en Yaminawa. Las vías de acceso a la comunidad de Yaminawa son tres. Primero, la carretera principal que conecta con Vija con Volpebra. Se utiliza en tiempo seco. La segunda y más difícil es por el río Acre. Y por último, la carretera interoceánica que se conecta con el Perú y pasa cerca de Volpebra. Es muy feo, ¿no? Tiempo de la lluvia y por agua también, el agua se sube bastante. Hay varias familias en tiempo cuando nosotros éramos niños, han perdido familia, hijos, hijas, entonces da miedo viajar también. Y tiempo de la lluvia es muy peligroso. También el transporte, a veces hay movilidad y también no hay. Tienen que ir así pidiendo favor para salir. Y también es muy difícil para salir de aquí. Y cuando hay recursos se sale, cuando no hay tampoco no se puede salir. El pueblo de Yaminawa desde tiempos remotos ha vivido de los productos de la selva y aún conservan diversas costumbres, como el preparado de comidas basadas en los productos provenientes de la recolección, la pesca y la caza. Aquí nosotros vivimos en temas de pescaría, también de agricultor, de sembrario de arroz, plátano, yuca y maíz y lo que produce así en el campo. Y también vivimos de pesca y cacería. Y tiempo de noviembre, por ahí hasta febrero, se entra a la castaña, para recolectar castaña. Y de ahí, cada año completo tenemos trabajo. En temas de ya febrero, para junio, julio, empiezan los chacos hasta octubre. Entre los valores más importantes que preserva el pueblo de Yaminawa está la conservación de su idioma, hablado en un 100% entre sus habitantes. Nosotros como pueblo de Yaminawa tenemos nuestra lengua que todavía practicamos, ¿no es? Todavía tenemos, hablamos nuestro dialecto que es Yaminawa. Desde chiquito ya sabe hablar y habla en idioma Yaminawa y eso nunca lo vamos a perder, ¿no? Porque es una cultura, es una cultura indígena, es una costumbre que nuestros dones, nuestros padres nos dejaron, nuestros abuelos, y es una lengua que es de pueblo que no se puede olvidar, ¿no? De aquí para adelante no estamos haciendo una práctica para salir a un libro, para salir a un profesor de nuestra bilingüe, no más, nuestro profesor, ¿no? Ahora, de aquí para adelante vamos a hacer práctica y conseguir un profesor que permanece, enseñar a nuestros hijos, a nuestros idiomas, no más. Así es la primera lengua, ¿no? Así no estamos queriendo, queriendo lo que estamos haciendo. En los últimos años, el pueblo de Yaminawa ha alcanzado importantes espacios de participación en diferentes instancias departamentales, incluyendo sus propias organizaciones. Uno de los cambios que se ha producido en el pueblo de Yaminawa durante estos años, últimos años, es que su organización se ha fortalecido, las mujeres tienen mayor participación, actualmente la presidenta de la CIPOAP, que es la instancia departamental de los pueblos indígenas, está a cargo de una hermana del pueblo de Yaminawa. Más que todo yo me siento, creo que es una historia, ¿no? Un día que primera vez una mujer, más que todo una mujer, llegó a ser autoridad, presidente de la CIPOAP, ¿no? Porque la verdad nunca hubo esa oportunidad, no le dieron la oportunidad nunca a las mujeres indígenas. Solamente los hombres fueron, o sea, llevaron adelante la CIPOAP manejando puros hombres, ¿no? Pero ahora las mujeres también ya estamos con eso, más que todo con esa oportunidad para poder llevar adelante a nuestras organizaciones como dirigentes, manejar. Antiguamente, ¿no? Cuando ella todavía era joven, recién ellos cuando tenían sus 22 años, recién ellos buscaban antiguamente ya. Y ahora ya con, ahora con este cambio, dice que hasta de, ya de 12, de 15 años ya están teniendo hijos, ya tienen marido. Y eso es lo que ellos dicen, ¿no? Ahora la vida se cambió alto como antes. La madre, este, cuidaba hasta 25 años, hasta 30 años, vieja, ya se usaba. Cuando nos embarazamos, ¿no ves? No sirve alzarnos a pesada, no traer agua, digamos, de sal a distancia, podemos caernos. Entonces tenemos que estar mucho cuidados, ¿no? Que así mismo nuestros mayos nos pueden cuidar para no poder perder nuestro bebé, ¿no ves? Y ayudarnos a hacer nuestras casas más que todo, porque cuando estamos embarazadas, peor cuando estamos en los primeros meses, ¿no? Que al estar en nuestro cuerpo, queremos estar solo durmiendo, hay veces, ¿no? Y en esta parte necesitamos ayudar. Queremos viajar en nuestro futuro, tener el mismo derecho como el hombre también, ¿no? Y viajar, que cuando nosotros estemos viajando o participando en talleres, o participando en reuniones, que nuestros maridos nos queden en la casa con nuestros hijos, que ellos tengan esa posibilidad de también cocinar, que puedan cuidar a nuestros hijos, a bañarnos, cocinar, ¿no? Atender como nosotros atendemos. Eso nosotros queremos las mujeres, por eso yo digo que es esa. De favor, no ves que a veces las mujeres, las mujeres, digamos, iguales, no les dan deseo de hacer el amor. Algunas mujeres ya llegan cansadas de tanto trabajo, pero nosotros las mujeres, llegamos, lavamos, hacemos muchas cosas, entonces de noche queremos dormir tranquilos, un poco tranquilos, y cuando los hombres, digamos, nos quieren hacerlo, y a veces hay mujeres que no quieren, ¿no? Y entonces el hombre nos quiere a posar, y también ellos tienen que cuidarnos en esa parte, y respetar nuestro, digamos, nuestro descanso, nuestro descanso, nuestra dormida, más que todo, que queremos dormir tranquilos. Y también, hombre, hay veces de donde algunos llegan borrachos y quieren igual hacerlo así, a la fuerza, borrachos, iguales, gente, falta de respeto, ¿no? La Cipoá está trabajando de diferentes actividades, ¿no? Más que todo con las necesidades que tienen los cinco pueblos indígenas en Pando. Yo, en primer lugar, más que todo, estamos haciendo esta recorrida gracias a UNFA, ¿no? Que nos están apoyando, y para capacitar, más que todo, a las mujeres, ¿no? Sobre salud, salud, y viendo las necesidades que tienen las mujeres, más que todo, que no conocen sus derechos como mujeres, y viendo las talleres de capacitación de salud, para que las mujeres indígenas vayan conociendo su cuerpo, o sea, más que todo, saber cuidar como mujer, ¿no? Y por eso es que esa capacitación que está llevando es muy importante, ¿no? Para las mujeres indígenas, de los cinco pueblos indígenas, porque ahí ellas, las mujeres, van a conocer su, o sea, cómo cuidar, ¿no? Porque, más que todo, para nosotros, sabemos que en este tiempo, miles de mujeres se están muriendo de cáncer, y por eso que las mujeres indígenas, más que todo, están agradecidas, ¿no? Porque, por ese taller que se está llevando adelante, porque nunca tuvieron esas capacitaciones, y ahora se ve, ¿no? En realidad, las mujeres ya están viendo, ellas mismas están hablando, o sea, qué situaciones ellos tienen en las comunidades, y cuál es su, como mujeres indígenas de las comunidades, es difícil salir, ¿no? Y difícil escuchar algunas capacitaciones, como ahora lo están teniendo, esa oportunidad, para poder llevar y poder defender, más que todo, los derechos de las mujeres, ¿no? Como dice la Constitución Política del Estado. Para las comunidades, nos queremos más una capacitación para indígenas, más conocimiento sobre el mundo, ¿no? Queremos más capacitación para la comunidad, para las indígenas, para aquí mejorar, y queremos más capacitación para nosotros también. Claro, no nos conocemos ahora, una cosa que es más profunda, ¿no? No queremos conocer más a través de capacitación de ustedes, ¿no? La verdad, nosotros uniríamos y gestionaríamos algún apoyo, lo que organizarnos y llevar adelante a nuestro pueblo para un buen desarrollo. Mujeres, hombres, jóvenes, organizarnos y gestionar lo que es bien para nosotros, salir, conocer las leyes para defender nuestros derechos y nuestro favor, lo que va a beneficiar a la comunidad. Mujeres, hombres, jóvenes.